Otro de los equipos que uno se imaginaba arriba cuando comenzó el campeonato fue, o es, Deportivo Maldonado, ¿no? El equipo de Edgardo Arias, que conformó un buen plantel, que tiene un técnico que conoce mucho la divisional, pero llega sin chances ya a la recta final. En Pan de Azúcar venció a Central 3 a 0, Jimmy Álvarez fue el juez. El centro de Curbelo y el gol de Trinidad para la apertura. Es verdad, uno imaginaba que Deportivo Maldonado iba a estar más arriba. Lo hemos dicho en más de un encuentro. Volvió Quintana al arco palermitano, por ejemplo, lo jugó Víker en Deportivo Maldonado. También fue un partido interesante, pero no pudo en otros y quedó lejos. Víker apareciendo por derecha, manda al centro, primer palo, se va a Joss. Y el balón que se iba apenas por arriba. Fue más en ese primer tiempo el equipo de Arias. Quiere salir jugando Central Español, la va a perder Juan Núñez. La lleva Santiago Bello, deja de cara el gol a Ceballos, que no define bien, le pega de zurda. Una chance clarísima. Algo para Central antes del cierre del primer capítulo. Acá se podía haber metido Central en partido, era muy clara. Minuto 8 del segundo tiempo, el gol de Joaquín Ceballos, este jugador joven, de mucho futuro que tiene el equipo fernandino. Se parece este al Ceballos que conocemos, ¿no? Digo, con esta definición, la otra le dio mal, seguramente le picó mal y no la pudo meter con mucha categoría acá. Y otra vez Ceballos, el centro de Víker y el gol del 11. Qué buen jugador que es. Buen movimiento para estar sin asuntos al zaguero. Bien, Víker yendo siempre en ataque. Aldave, una buena jugada personal del nuevo, para un lado, para el otro, define por arriba y mano tazos a Salvador de Santiago Fernández. Bien los dos. Final del juego, victoria Deportivo Maldonado, 3 a 0, frente a Central Español. Que va a ser juez, como decíamos, Central en lo que viene, porque es el próximo rival de Rampla, el próximo fin de semana, en el Palermo. Más de uno, seguramente, queriendo que Central gane ese partido. Digo, para que no se dé el ascenso de Rampla y pueda arrimarse otro, como por ejemplo Cerro Largo.